Ya estamos en comunicación con el ingeniero Leonardo Andequian, gerente de negocios y clientes de Sesbia Argentina. Leo, buenos días, ¿cómo andamos? Hola, ¿cómo estás? Todo bien, muchas gracias. Bueno, un año más, como todos los años, decimocuarto año que se lleva adelante el Congreso Internacional sobre Fraude en el Seguro. Iba a decir decimocuarto año consecutivo, ¿no? Creo que no salteamos ninguno. Mira, en realidad solo uno se desalzó en la historia porque, más que nada, por un tema de calendario, generalmente se hacía en esta época del año y en un momento lo trasladamos al primer semestre y eso nos hizo saltar un año. Sí, cuando dijiste un año dije, bueno, seguramente no debe ser por un tema económico porque estamos ya tan vacunados con todos estos temas que... Bueno, contanos primero porque el Congreso nació también a partir de lo que era el concurso de fraude. Sé que ya este año ya se llevó a cabo, después vendrá la premiación, pero el Congreso Nacional sobre Fraude en el Seguro, como siempre nos interesa conocer un poco cómo fue este año la presentación de trabajos, cómo han visto la participación del mercado y la calidad de los mismos. Sí. En principio, bueno, quería comentarte que esto se enmarca dentro de un objetivo macro, digamos, que tiene que ver con el desarrollo de la cultura antifraude, ¿no? Tanto el concurso de fraudes como el Congreso son dos de los ejes pilares que de alguna forma buscan promover la actividad antifraude dentro del sector asegurador en la región. Y sí, efectivamente, casualmente, bueno, la semana pasada hicimos el acto de premiación del concurso nacional, el de Argentina. Por ahora estamos teniendo concurso vigente en Argentina, Uruguay, Argentina, Chile y Uruguay. Y después del resto de los países nos presentan algunos casos. El año pasado tuvimos Colombia, este año no, pero seguramente vamos a retomar el año que viene. Y la verdad es que, bueno, como siempre, año a año nos viene sorprendiendo la actividad, sobre todo porque se mantiene vigente la participación, ¿no? En Argentina, en Argentina, en los últimos tres años obtuvimos en torno de los 105 casos promedio aproximadamente, este año fueron 104, con lo cual, digamos, que se renueva siempre la participación. No siempre son las mismas personas, lo cual es también el objetivo del concurso. Y como te decía, ayer hicimos, el jueves hicimos el acto de premiación. Tuvimos aproximadamente un 80% de casos que respondían al área de, al ramo automotor, pero la verdad es que algo que tenemos que destacar es que año tras año se van agregando otros ramos. Este año, por ejemplo, tuvimos casos de combinado familiar, de riesgo de trabajo, transporte de caja, transporte de mercadería, vida, o sea, tuvimos cuatro casos de vida. O sea, es algo que, por suerte, se está desarrollando y la verdad que estamos bastante contentos. Sí, lo importante es que uno supone que no es que justamente, o sea, la realidad es que entendemos que el fraude existe en todos los ramos, el tema es justamente detectarlo. Exactamente, ese es el tema y sobre todo que, ¿qué es lo que pasa? Hay ramos que son más superhabilitarios que otros o más deficitarios que otros, entonces pareciera que uno va a rascar el fondo de la olla, ¿viste? O sea, aquellos ramos que por ahí son más castigados, uno los va a atacar más. Pero en realidad, acá el concepto tiene que ver con una práctica cultural, si se quiere, que no tiene nada que ver con que sea o no superhabilitario. Por supuesto que acá también hay un resultado económico, nadie va a invertir en algo que no genere un crédito económico, sino que, bueno, se trata de que en definitiva en todos los ramos se pueda ver eso. Y por último, la calidad de los casos, cada vez notamos que es superior, ¿no? O sea, hay cada vez más trabajo por parte de los analistas de fraude, porque claro, también pasa que del otro lado el defraudador evoluciona también, ¿no? Bueno, Leo, pero esto ahora desemboca en el Congreso Internacional, arranquemos recordándole a la gente cuándo va a tener lugar, y si te parece ya entramos en lo que son las temáticas. Sí, por supuesto. Mirá, estamos cerquita, ya faltan pocos días, el 12 y 13 de septiembre se va a hacer en la TEL Estala, aquí en Buenos Aires. Bueno, como todos los años tratamos de mostrar, digamos, qué es lo nuevo, cuáles son los desafíos, qué herramientas se pueden llegar a descubrir y aprovechar, y por otro lado, bueno, lo que buscamos es que tantos jugadores del mercado, por un lado la cadena de valor o mismo las compañías, puedan mostrarnos las mejores prácticas, ¿no? Para que todo el mercado en su conjunto pueda crecer y madurar en la materia. Siempre lo que hemos dicho es que el compartir experiencia con otros países también nos pone al tanto a nosotros o a ellos de modalidades que todavía, tanto afuera como acá, no se conocían en materia de fraude. Exactamente. Lo que dijiste es tal cual, y de hecho también en el Congreso se da esta comunión, ¿no? De que se conozcan pares de distintos países con realidades diferentes, pero que en algún punto comparten un poco la misma visión o la misma pasión por la lucha contra el fraude y se unen en estas cuestiones en las que coinciden y, por otro lado, se enriquecen en las diferencias, ¿no? Y casos que por ahí en Argentina surgieron ahora, por ahí en Chile empiezan a encontrarse después o viceversa. Y esto la verdad es que es muy enriquecedor para todos los asistentes, ¿no? Buen día, Leonardo. Gustavo te saluda. Hola, Gustavo. ¿Cómo estás? Buen día. El fraude siempre pica adelante. El tema del fraude es la prevención. Este es el tema fundamental para tratar de ir más o menos a la par y no estar siempre atrás del acontecimiento, ¿no? Sí, por supuesto. El tema de la prevención, ahí hay un tema de costo-beneficio, ¿no? O sea, de la misma forma se pasa con las enfermedades o con la salud en general. El costo de prevenir es infinitamente más bajo que el de curar y en este sentido, por eso, de hecho, en el concurso de fraudes hay una categoría que tiene que ver con suscripción. O sea, cuáles son los casos que no llegaron a materializarse como fraudes porque a tiempo la compañía pudo divertir. Pero claramente la estrategia tiene que apuntar ahí a la prevención y creo que ahora, en el mundo que vivimos, donde nos estamos transformando no solo en el mercado, sino la vida cotidiana se está transformando. Estamos pasando de ser seres humanos a seres digitales. Este también es un desafío, ¿no? Y parte de la temática del Congreso tiene que ver con eso, con ver de qué manera en este entorno digital revolucionario que nos está atravesando a toda la sociedad en su conjunto, cómo podemos manejar la actividad antifraude. Si querés, contanos quiénes son los oradores que hay muy prestigiosos, que son los oradores internacionales también. Sí, mira, lo que voy a hacer, porque la verdad es que tengo miedo de olvidarme, esto es como saludar amigos, tengo que olvidarme a alguien importante, ¿no? Yo lo que te voy a decir es un poco, en términos generales, qué es lo que vamos a tener y también invito a toda la audiencia a que entre a la página culturantifraude.com, donde ahí va a estar toda la actividad publicada, control cronograma, que ya está online. Pero en términos generales, lo que vamos a tener es presencia de autoridades de la superintendencia, también comentarte que parte del contenido del Congreso tiene que ver con la premiación del concurso internacional de fraudes, que esto es, los ganadores de cada país concursan por un concurso internacional y ahí mismo es donde se hace el acto de premiación e inclusive el jurado lauda sobre los casos. Después también vamos a tener una mesa que represente la cadena de valor del sector asegurador, cámaras de aseguradores, liquidadores, superintendencia. Y bueno, esa mesa de alguna forma lo que va a mostrar un poco es qué es lo que se piensa a nivel sector y qué es lo que se está haciendo a nivel sector. Después va a haber otra mesa de debate también entre compañías de seguros, responsables de fraudes y compañías de seguros. Y después vamos a tener distintos especialistas de España, de Colombia, de Chile, que nos van a contar un poco sus experiencias. Y después especialistas en esto que te decía, que tiene que ver con la cuestión del mundo digital. E inclusive también de una aseguradora digital que está operando en Argentina y que nos va a contar un poco su experiencia en el tema, con un negocio que es parecido pero tan distinto. También vamos a tener gente de la parte de investigaciones que está vinculada a todo el mundo digital, tanto de Argentina como de España. Y entendemos que como todos los años siempre nos va a sorprender porque es lo que nos pasa siempre. ¿Cómo hacemos para superar esta fiesta que en realidad uno la arma y después la hacen los asistentes y los disertantes? Pero la verdad es que estamos con muchas expectativas y por suerte año a año se logra el objetivo. Te ayudo yo que los tengo acá, entre la parte de investigaciones de la Argentina va a estar Federico Marquetti, también Oscar Rosa de España, Elmer Vargas de Colombia, Felipe Reyes de la Asociación de Compañías de Seguros de Chile. Todavía la gente está a tiempo de anotarse, ¿no? Ahí en la página de Cultura Antifraude todavía está abierta la inscripción. Sí, por supuesto. Por supuesto, todavía está abierta la inscripción. Hasta, te diría que un día antes estamos inscribiendo porque otra de las cosas que nos pasa es eso, ¿no? Que la gente se acuerda a último momento de inscribirse, así que vale un poco el aviso parroquial que traten de no llegar a último momento, ¿no? Sobre todo porque a último momento ya se empieza a complicar el tema de las plazas, ¿no? Sí, lo que les debe resultar en este momento o el último momento los debe haber favorecido seguramente es con el tema del cambio del dólar a los visitantes que supongo que deben venir en gran cantidad. Sí, por supuesto. Eso casi que es una licencia. Algunos lo perciben y otros se enteran cuando llegan acá y ven que está todo mucho más barato. No obstante eso, y ya que hablaste del exterior, te cuento que vamos a tener una edición por streaming, ¿no? Pero esto va a ser exclusivo para la gente del exterior. Muchos que obviamente no por ahí están interesados, si no se pueden movilizar, vamos a hacer una transmisión en streaming de todo el Congreso. Así que también esperamos afluencia por ahí. Muy bien. Lamentablemente, viste, este año coincide que en ese momento nosotros vamos a estar por Santiago de Tucumán, pero bueno, estaremos siguiendo todo lo que sea la información online, después lo que sean las gacetillas o comunicaciones. Les auguramos un muy buen Congreso. Y, Leo, te agradecemos por haber estado hoy en nuestros micrófonos. También a vos te deseamos un muy buen fin de semana. Bueno, muchísimas gracias, Fernando. Y bueno, la verdad, lamentable que no pueden estar, pero ustedes siempre asisten, así que seguramente vamos a estar en línea. Y bueno, mucha suerte también a ustedes en el día. Dale, querido. Buen fin de semana. Gracias otra vez. Igualmente. Muchas gracias.